El propósito nuestro es la descontaminación, en realidad la región de los residuos electrónicos y para lograr esto tenemos las distintas unidades que son el reciclaje, la unidad de reutilización y esta unidad de diseño sustentable, siempre a través de la transversalidad con la parte de concientización. Si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que pasa con los residuos electrónicos, no nos hacemos responsables de los residuos que generamos y tampoco nos hacemos responsables de lo que consumimos. Entonces para poder cerrar este círculo virtuoso, hacemos recolección, reutilización y supra reciclar.